Te alejaste Y quisiera creer en ti Volver a ti Sería volver a sufrir Pensando en que nuestro amor Tal vez no vuelve a ser igual Que quizás se terminó Volver a ti Pensando en que te ofendí Que mi amor no es para ti Y que es mejor Vivir sin ti Te alejaste por una simple discusión Sin importarte mi dolor Ese fue tal vez mi perro Hoy vuelves pidiendo perdón Que arrepentido estás Y quisiera creer en ti Volver a ti Sería volver a sufrir Pensando en que nuestro amor Tal vez no vuelve a ser igual Que quizás se terminó Volver a ti Pensando en que te ofendí Que mi amor no es para ti Y que es mejor Vivir sin ti Volver a ti Vivir sin ti Volver a ti